¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Rememberu E2 y bueno, os traigo una cosa que me estáis pidiendo mucho, ¿no? últimamente y es aprender a lanzar con el segundo lanzador, con el tercer lanzador, hacer amagos con ellos, ¿vale? Y otro tipo de jugadas ensayadas, ¿vale? Las voy a meter todas en el mismo vídeo, espero que no se alargue demasiado. Antes de nada, me gustaría que dejarais vuestro like ahí, ¿vale? Bueno, veis el vídeo y cuando veáis que os gusta, ¿vale? Pues dejáis vuestro like. Y sin más, os iba a comentar, juego en clásico, ¿vale? Con el mando en clásico, así que los que tengáis alternativo, bueno, pues tenéis que buscar esa combinación, ¿vale? Yo solo voy a explicar en clásico. Por otro lado, dejo el mando de Playstation, ¿vale? El de arriba de Play y el de abajo de Xbox, ¿vale? Pero bueno, los botones son los mismos, ¿vale? Y vale para Xbox One, para Playstation 3, para Xbox 360, para todas, ¿vale? O sea, se hace exactamente igual en todas las plataformas. Así que, bueno, sin más, comenzamos con la primera de las jugaditas. Bueno, pues atentos porque esto es la base de cualquier jugada ensayada, ¿vale? Bueno, intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Vamos a pulsar RB o R1 para llamar al tercer lanzador. Indistintamente, ¿vale? Va a dar igual si llamamos primero al tercero y luego al segundo o viceversa o... bueno, da igual, ¿vale? Luego vamos a pulsar LT o L2 para llamar al segundo lanzador, ¿vale? Ese es el segundo lanzador y vamos a iniciar la jugada ensayada, ¿vale? Que va a ir sobre la marcha, porque los cuadros no los colocamos nosotros donde nosotros nos dé la gana, ¿vale? Bueno, ese lanzador es el segundo. Para ello vamos a mantener pulsado LT o L2 y vamos a pulsar B más A o círculo más X para que salte por encima del balón, ¿vale? O sea, un amago. Para el tercer lanzador vamos a pulsar RB o R1 y lo mismo, un amago. O sea, B más A o círculo más X y con el primer lanzador lo que haremos será pulsar A o X para pasársela a ese jugador. Ese jugador la volverá a meter al medio y ya digo, sobre la marcha vais haciendo la jugada, pero ya con los jugadores en carrera, ¿no? Que es lo importante que los jugadores van en carrera. Algunos se suman a la jugada, ¿vale? Indistintamente. Y bueno, pues conseguimos nuestro golito, ¿no? Nuestro ansiado golito. Que además, bueno, en este partido estoy jugando con un equipo de coreanos y este gol era el 3-2. O sea, fijaros lo importante que es una jugada ensayada. Y mientras os voy explicando, ¿vale? El tema de las jugadas ensayadas, vosotros para llamar al segundo lanzador tenéis que pulsar LT o L2 y para llamar al tercer lanzador RB o R1, ¿vale? De esta forma, cuando vayamos a hacer un amago, simplemente es pulsar B más A o círculo más X para hacer un amago y saltará el jugador dependiendo del botón que estéis utilizando, ¿vale? Si mantenéis pulsado LT, saltará el segundo, que es con el que le habéis llamado. Si pulsáis RB o R1 y hacéis el amago, saltará el tercero, ¿vale? Que es con el que le habéis llamado, ¿vale? Con RB o R1 le llamáis, pues salta con RB o R1. Lo mismo ocurre con el segundo lanzador. Si mantenéis pulsado LT o L2 y luego hacéis un amago, saltará el segundo lanzador por encima del balón, ¿vale? Es un amago. Por supuesto, también podéis hacer que salte el primer lanzador, ¿vale? Para eso no hace falta tocar ningún botón adicional. Simplemente hacéis un amago, B más A. Pulsáis B más A y automáticamente el primer jugador saltará por encima de la barrera. Entonces, bueno, pues podéis hacer, como estáis viendo, numerosas jugadas. Ya digo, los jugadores no es como en otros FIFA, ¿vale? En All Gen, donde podéis colocar los jugadores donde quisierais y que hicieran la carrera que vosotros quisierais que hiciera, ¿vale? En este caso no hay eso, ¿vale? No existe eso, ¿vale? Pero sobre la marcha podéis ir haciendo jugadas. Fijaros, ahí podía haber tirado, pero veo un jugador que, pues, para hacerle el pase y se lo hago, ¿no? O sea, directamente es un poquito, ya digo, rapidez, visión de juego y sobre la marcha ir haciendo la jugada ensayada que vosotros queráis, ¿no? Yo se la paso a ese, digo, voy a tirar. Digo, bueno, mira, mejor hay un tío solo, pues se la paso, ¿no? Al que está solo, lógicamente, siempre va a ser mejor. Por favor, en la primera jugada que habéis visto, donde explicaba pasito a pasito, ¿vale? La del coreano, bueno, saqué con A, ¿vale? Hice dos amagos, ¿vale? Y con el último lanzador con el que quedaba, cogí, se la pasé. Bueno, fijaros en esta jugada, ¿vale? Porque voy a hacer algo parecido, pero en vez de pasársela por abajo, se la voy a pasar por arriba. O sea, que también podéis utilizar tanto la A, la Y, o en este caso la X en Xbox, o, bueno, pues eso, ¿no? Lo he dicho, triángulo, cuadrado o X en PlayStation. Podéis utilizar los tres botones de pase, ¿vale? Dependiendo de, bueno, para qué lo queráis utilizar. En este caso ya habéis visto que el balón ha ido por arriba. Y un ejemplo más claro, yendo el balón por arriba sin amagar, ¿vale? Simplemente vamos a llamar al segundo lanzador y vamos a utilizar a ese segundo lanzador para que levante el balón, para que otro jugador venga y remate, ¿vale? Vamos a pulsar LTVL2 para llamarlo. Mantenemos pulsado LTVL2. Tocamos el botón de centrar. Y después, pues tiramos, ¿vale? Ya habéis visto, tremendo balazo, ¿eh, Cristiano? Bueno, pues es bastante sencillo, ¿no? Ya habéis visto, simplemente se trata de levantar el balón. Bien, y bueno, ahora lo complicamos un poquito más. Ahora sí que vamos a poner a los tres jugadores, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una cosa que había explicado, pero no lo había mostrado, ¿vale? Que es saltar con el primer lanzador. Vamos a pulsar, vamos a hacer un amago, B más A o círculo más X para que salte el primer lanzador. Círculo más X o B más A nuevamente, pero con RB o R1 pulsado para que salte el tercero. Y el segundo lanzador vamos a mantener pulsado LT, vamos a pulsar el botón de centrar para que venga otro jugador más, ¿vale? Que se añade a la jugada y sea él quien remate, ¿no? Y bueno, ya veis, pues tremendo golazo también. No tenéis por qué levantar el balón, ¿vale? Con el segundo lanzador. También lo podéis hacer, pues normal, ¿vale? Rasito, pues pulsando la A, ¿vale? Podéis llamar a los jugadores que queráis. Ya digo, ¿no? Pero en este caso solo vamos a llamar a uno. Mantenemos LT o L2. Mantenemos LT y pulsamos A o X en PlayStation. Y después, pues tiramos, ¿no? Y bueno, pues marcamos nuestro golazo, ¿no? La verdad es que es una buena forma de marcar un gol siempre. Bueno, otra forma, ¿no? De marcar goles de falta de jugada ensayada, entre comillas, ¿no? Bueno, pues está el tema de las chilenas que me habéis visto hacer, ¿no? Muchos, bueno, pues ya lo sabéis o ya os lo imagináis. Otros tantos me lo seguís preguntando, ¿no? Porque, bueno, pues nunca habéis hecho eso. Y pues queréis saberlo. Bueno, pues simplemente para esto necesitamos una cosa. Tenéis que tener una cosa bien clara. Y es que el rival nos ponga un jugador debajo de los palos. Cosa muy habitual en este FIFA. Como estáis viendo, él me pone un jugador debajo de los palos. Yo le iba a hacer una jugada ensayada. Pero cambio de idea y prefiero, bueno, pues hacer una jugada ensayada utilizando el joystick derecho, ¿vale? Vais a ver ahora cómo al tocar el joystick derecho selecciono un jugador y lo puedo mover, ¿vale? Y muy rápidamente tenéis que tocar ligeramente, ligerísimamente el botón de centro, ¿vale? Apuntando hacia ese jugador. Y acto seguido, bueno, pues para hacer la chilena lo que necesitáis es pulsar LT, ¿vale? Y tirar simplemente, ¿vale? Mira, aquí tenemos otro ejemplo donde nos hace una falta. Y lo que vamos a hacer es eso. Aprovechándonos de que él pone un jugador debajo de los palos, ¿vale? Aunque este ni siquiera lo pone debajo de los palos. Aprovechándonos de que rompe el fuera de juego, pues lo que hacemos es tocar el joystick derecho, escoger el jugador que queramos y rápidamente, pues colocarlo, bueno, pues un poco dentro del área pequeña o, bueno, un poco fuera del área pequeña, mejor dicho, ¿vale? Y bueno, y para hacer la chilena, pues nada, mantenemos LT o L2 y tiramos con el mando de dirección hacia la portería, lógicamente, ¿vale? Para que nos haga esa chilena. Pero ya digo, la clave está en utilizar el joystick derecho, ¿vale? El joystick derecho nos servirá para escoger al jugador que queramos. Y estáis viendo aquí como me lo pienso. Cojo uno, cojo dos, cojo tres. Y digo, venga, pum. Pero muy rápidamente y un toquecito muy suave. Y bueno, aunque no salga de chilena, pues siempre podéis meter de cabeza, ¿vale? Si se os olvida pulsar LT por lo que sea. O tenéis un defensa que, como ha sido en este caso, que se pone, digamos, en medio de la jugada, ¿vale? Que viene a marcarme en el último momento. Bueno, pues igualmente podemos hacerle ese gol, ¿no? La clave, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Es tocar el joystick derecho, ¿vale? Una vez que tengáis la jugada preparada, cogéis rápidamente, lo colocáis al borde, bueno, en la frontal de la área pequeña. ¡Tac! Un toquecito al botón de centrar y luego tirar. Otra pregunta que me habéis hecho muchos de vosotros es, ¿se puede lanzar con el segundo o con el tercer lanzador? Bueno, pues, por supuesto. Y un ejemplo más claro que este no hay. Fijaros cómo vamos a engañar al rival. El rival nos coloca a un jugador debajo de los palos. Y nosotros, bueno, pues decidimos hacer una jugada ensayada. Pero claro, él sabe que con una jugada ensayada de esta forma, teniendo ese jugador ahí, rompe el fuera de juego. Bueno, nosotros vamos a llamar a nuestro tercer lanzador. RB o R1, ya sabéis, y vendrá nuestro tercer lanzador. Una vez de que acude nuestro tercer lanzador, él retira al jugador de debajo de los palos. ¿Lo veis, no? Bueno, pues entonces nosotros rápidamente lo que hacemos es, mantenemos pulsado RB o R1, echamos el joystick hacia arriba y tiramos. Y tiramos y le vamos a marcar un tremendo golazo con el tercer lanzador. Para hacerlo con el segundo lanzador, pues lógicamente deberíamos de haber llamado al segundo pulsando LT o L2. De todas formas, ya digo, se puede extender esto un montonazo, ¿vale? Si empiezo a explicarlo de todas las variantes y todas las posibilidades que tenéis, ¿vale? Así es que, chavales, un poquito de imaginación, ¿vale? ¿Podéis lanzar tiro potente con el tercer lanzador? Sí, por supuesto, utilizáis el botón del tiro potente, LB o L1. Mantenéis también el botón del tercer lanzador, RB o R1, y tiráis, ¿vale? Sin más, y con el segundo lanzador exactamente lo mismo. Os dejo después del vídeo, ¿vale? Cuando sale una musiquita y tal de los tutoriales de Remi y tal, os dejo ahí unos cuantos ejemplazos, ¿vale? Para que simplemente hagáis clic y si no, en la descripción también tenéis, ¿vale? En plan, todos los tutoriales, ahí tenéis un enlace, ¿vale? Donde os lleva a todos los tutoriales, a todas las reviews, a todos los remembering the goal, ¿vale? Bien ordenadito todo. Así es que nada más, chavales, ahora sí, espero que aporreéis el botón de like, ¿vale? Que no me ocurra, me he pegado con este vídeo. Un saludito, chavales. Chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del Rem. Hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero Jokabonido. Recate y tiro por la escuadra, boom. Remembering the goal, por streaming sigo el FIFA. Rem garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas, continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plazo para el Rem. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete. ¿Te mola el FIFA?